90 minutos de pura acción a través de la pantalla de Tivo Sport. Señoras y señores, Club Deportivo FAS en contra de los Pumas de la U. Y el principal, Ednison Ventura, encargado de llevar las riendas y la justicia de este encuentro. El Pichi, por un lado, en contra también de Edgar Enríquez. La primera llegada de Club Deportivo FAS de peligro, insistiendo también por el sector de la izquierda. Mal rechazo, llegaba Xavi García a poner sobre el minuto 10, el 1 por 0 en el Cuscatlán a favor de los Tigríos. Esa era la ruta de triunfo para el equipo de Santa Ana. Que decía en ese momento, por favor, el líder se respeta, ábranle paso. Hasta celebría la puerta también el profe Enríquez al líder, con 28 puntos hasta ese momento lo iba a confirmar. Pero la U en los pies de Carlos Martínez le decía, vamos a luchar hasta el final. Y aquí estaba dejando a Marroquín y compañía en el fondo de las mejores que tuvo la Universidad de El Salvador en el primer tiempo. La velocidad, la entrega de Martínez, vio el único juego que tenía y quería asustar a Adolfo Menéndez Jr. Mientras tanto, Club Deportivo FAS atacando siempre con el mismísimo Estradela que iba a tener esta. Pero Rolando Morales hacía ese recorrido perfecto ante el más rechazo también de Oscar Mengíbar. Y nada más la visión, en eso se quedaba Cyril Arrington. El goleador del torneo, Macaulay Tunlock. Buen cambio, David Díaz. Esta era la del cambio de la historia. Esta pudo ser la jugada que cambiara las ideas y el panorama de este encuentro. Pero David Díaz fallaba. Buen también el trabajo de Adolfo Menéndez. Buena la intervención del guardameta Tigrí en esa jugada. Se viene Fernando Castillo por derecha. Donde fue menos el ataque de FAS, pero aquí conseguía meter en peligro y el rechazo de la zona defensiva. Ahí la turba roja metiendo el ambiente. Balón parado. El equipo universitario encontrar bien parado en el fondo. Afito Menéndez Jr. cuando en esa jugada cobraba una posición fuera de lugar por parte de Harold Alas. Seguía intentando el club deportivo FAS. Aquí desde el sector derecho, en esta ocasión muy bien el guardameta Rolando Morales. Quedándose con la número 5 y saliendo rápidamente en contra. Había ingresado a Jorjito Morán para la parte complementaria. Le queda el rebote al número 7 de FAS. Y al 79, con dedicatoria incluida para su tío, ponía el 2 por 0 a favor del equipo Tigrí. La celebración de la turba roja en los tendidos populares del estadio Cuscatlán. Vemos ahí el centro, el rechazo, le vuelve a quedar al 7. Y este que no va a dudar, anticipa Juan Carlos Moscoso. Y la pone ahí, pegadita al poste para el 2 por 0. Seguía atacando FAS. Jugada por derecha, la última por cierto, de Fernando Castillo. Antes de salir sustituido. Y Estradela, que parecía gol, pero pega en la parte exterior de la red. Aquí Juan Carlos Moscoso con el cobro. Estradela, que no le va a ganar nunca a Wesley Young en la altura. Y al 90 más 1, el jugador caribeño de la Universidad de El Salvador ponía el descuento. Era el 2 por 1. Buen cobro de Juan Carlos Moscoso. Fito Menéndez, que hace el recorrido. No puede ponerse en pie rápidamente. Y sí, Wesley Young ponía el 2 por 1, pero sentenciaba FAS en una contra. También desde el banquillo llegó Jairo Enríquez. Al 90 más 2 para sentenciar. Club Deportivo FAS 3. Universidad de El Salvador 1. En este partido pendiente, la jornada 2. Abra el nepazo al líder. 28 puntos. Y vamos con la...